...es que la gente desapareciera de sus mentes, la bendita frase, el clan Trevi Andrade, no señor, Gloria Trevi tiene un nombre limpio que nos ha demostrado durante todos estos años que lo que está dedicado a su familia y a sus hijos, basta ya de utilizar el nombre de la que si es grande, de la que si trabaja para hacer leña del árbol caído.